Música Bernardo Vignati, bueno, que gusto verte nuevamente acá en esta gran muestra, después de visitarte en los charabones. Que participamos de esta gran exposición, fue en el 2015 nuestro debut con un animal, este es nuestro segundo debut acá dentro de esta nacional, con dos animales y bueno, logramos obtener un segundo premio en una fila con un macho, un primer premio y reservada gran campeona en la exposición del terneo de la nacional de Grafford y bueno, con un excelente cierre, con un precio, la verdad que... Inesperado. Sí, la verdad que sí, obviamente uno nunca sabe porque bueno, saca un animal y lo presenta y lo pone en vista y la valorización te lo dan los clientes. Es el mejor jurado. La verdad que sí, porque uno lo lleva con las intenciones de... nosotros por lo menos lo llevamos con las intenciones de poder pasar un momento de... Y son 100, y son 200. Leo, querido, 2.200. Leo, 200, 300, 300 y 400, 400 y 500, 400, Leo, al fondo y voy, 2.400.000 pesos a una, 2.400.000, avísame Rosario, 2.400.000 pesos a dos, y en 2.400.000 pesos a dos, y en 2.400.000 pesos el 50%. ¿Y cómo no te voy a esperar? ¿Le cabe? ¿Quién? ¿600? Dale, Leo, no afloje, 600. 600. 600, 700. 700, 800. 800, 900. No me afloje, 800 y 900, 800, 800, 800 y voy, 2.800, 800, 800 y voy, 2.800.000 pesos a una, 2.800.000 pesos a dos, y en 2.800.000 pesos a dos, 2.800.000 pesos, rojo, querido, seguro, gracias, gracias por la mano, 8, 1, 8, 2, 2 millones, 800.000 pesos si vendí, 50%, ¿eh? 1, 2, 2 millones, 800.000 pesos si vendí, fue él. La idea es poder participar el año próximo con esta vaquillona, seguir trabajándola y obviamente con dos cabañas que, bueno, que se hicieron socias, que realmente los retoños, amigos, amigos de la casa, una cabaña tradicional, excelente, que, bueno, tiene una trayectoria excepcional, el nombre solo lo dice y la carreta, sumándose a eso también, de la misma manera, yo soy un elogiado de ellos dos por la forma del trabajo en cuanto a lo que presentan, en cuanto a lo que producen y, bueno, y tenerlos a ellos de socios en este mínimo, en este producto, bueno, la verdad que es muy emocionante. Felicitaciones de parte de nuestro programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y, bueno, nos veremos pronto. Si Dios quiere. Gracias.